Yo tengo 10 canales de televisión y 20 estaciones de radio. Pues yo tengo 20 canales de televisión y 40 estaciones de radio. A desalambrar, a desalambrar, que la radio es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro María, de Juan y José. Y la televisión también. Frente al latifundio mediático, reforma agraria del aire.